Les damos la más cordial bienvenida a la conmemoración al 608º 208º aniversario de la Independencia de México. Evento cívico que busca celebrar ante nuestra comunidad el patriotismo y lucha por un país independiente, recordando la iniciativa y lucha que nuestros héroes tuvieron al construir un México mejor. Este evento, además de ser motivo de celebración, nos hace un llamado a reflexionar sobre la importancia de promover la responsabilidad ciudadana, para que así, como tuvimos héroes que construyeron nuestra historia, seamos nosotros los héroes que construyamos la historia del México del mañana. Oh bandera nacional, grande es mi bandera, bellos sus colores, escudo de la unión, la que representa guerra de libertad, igualdad y paz entera. A continuación, realizaremos los honores a nuestro Lábaro Patrio. Saludar, ya. Atención, escorcha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!